Hola chicos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquina Literaria y aquí les hablaré de diversos temas relacionados a los libros. Hoy haré un video super cortito y muy divertido del canal, y es El Desafío Infinito. Este video consta en un minuto, en que en un minuto debe decir la mayor cantidad de libros posibles. Vamos a iniciar con el reto de un minuto que empieza ahora. Alan de Fresh Kiss, Lola de Boy Nestor, Harry Potter y el Príncipe, Harry Potter y el Príncipe, Mi Corazón los Días Grises, Desde que te Fuiste, Crepúsculo, Luna Nueva, La Cidad del Hielo, Los Juegos del Hambre, En Llamas, Sin Sajo, Divergente, Subjente, Leal, Legend, Chatter Me, All the Right Places, Eleanor Park, Fungary, Carry On, Marcada, Tentada, Cinco de Soplas de Grey, no sé, estoy trabada. He dejado mi hueso, algo para elefantes, el cuchillo, Romeo y Julieta, Moby Dick, el alquimista, abrida, pero la única vez que he de morir, la usé minutos. Ok. Se acabó el tiempo. No sé en realidad cuántos libros mencioné porque me traen muchas partes, probablemente 15 o 20. No, no creo que me lo haya ido tan bien como creo que debía hacerlo porque sí, me traen un poco en este desafío infinito. De verdad, muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo algunas redes sociales que son mi Twitter, mi Facebook, mi Nutrients, Instagram y mi blog. Que si les gustan los videos así, le pueden dar me gusta, compartirlos y suscribirse al canal. Muchas gracias por ver este video y hasta la próxima. Bye. 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 Bye.